Como dijimos en la sección anterior, tenemos una serie de operadores lógicos y relacionales. Y como ya hemos visto la estructura if, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los lógicos. Estos operadores lo que hacen es que relacionamos dos variables, por ejemplo, vamos a decir dos números, indicando si, por ejemplo, es mayor, es menor, es igual, distinto, etc. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un bloque anónimo. Ahí está. Y vamos a poner, por ejemplo, tres variables. Vamos a poner, por ejemplo, esto. Dos y tres. Y luego las iremos cambiando según nos hagan falta. Bien, por ejemplo, vamos a empezar poniendo un if y diciendo, si vn1 es mayor que nn2, significa... que n1, voy a poner así, es mayor que vn2. Esto es una cosa también que, bueno, no lo comenté con lo del DMS, que se puede hacer en multilínea, no pasa nada. Siempre y cuando, pues lo repete. Más que otra cosa para que no sea tan largo. Así que ahí lo tenemos. También tendríamos lo mismo, por ejemplo, cuando es el revés. Es decir, le estoy diciendo que el 1 es menor que el 2. Luego también tenemos lo mismo, pero con mayor o igual y menor o igual. ¿Esto qué diferencia tiene? Si, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que 10 es mayor que 10, eso sería falso. Pero si es 10 mayor o igual que 10, sería verdadero. Esa es la diferencia. Entonces vamos a poner aquí que es mayor o igual que 10. Y aquí lo mismo, pero con el menor. Ahí está. Y luego también tenemos otro que voy a poner aquí un poquito de espacio. Que sería, pues por ejemplo, n1 es igual a n2. Ojo, este igual no es como en otro lenguaje de programación que puede ser asignación. Asignación es esto, que por cierto, esto también es un operador. Pero bueno, esto es un operador de asignación y esto es un operador de comparación, en este caso. Que es uno de estos lógicos que estamos diciendo. Y aquí, pues vamos a poner lo mismo. Y en este caso es igual que n2. Y luego tenemos otro que es distinto. Distinto puede ser así o así. A mí personalmente me gusta más así, pero bueno, eso ya es al gusto. Y aquí vamos a decir que es distinto. Distinto es simplemente que no tiene el mismo valor. Por ejemplo, si es 10 y 10, significa que no es distinto. Entonces no entraría. Pero si por ejemplo es 10 y 20, si son distintos. Entonces sí entraría. Con eso lo tenemos. Estos son los operadores lógicos. Todos estos. Ahora vamos a ver los operadores relacionales. Que aquí tenemos dos. Que es un and y un or. Esto lo que nos permite es, digamos, unir diferentes condiciones. Por ejemplo, uno muy común es hacer un rango. Si yo quiero decir que un número está, vamos a decir, entre 1 y 10. Yo le diría que n1 es mayor o igual que 1. Y n1 es menor o igual que 10. Es decir, estoy cogiendo dos condiciones y lo que estoy haciendo es relacionándolas. En el caso del and, todas las condiciones que pongamos tienen que ser verdaderas. Si una de ellas no se cumple, lo que va a pasar es que se vuelve falsa. Y en el caso del or, si una de las condiciones es verdadera, todo el resultado es verdadero. Por ejemplo, si n1 es igual a 3 o n1 es igual a 5, si es 3, aunque no sea 5, como le estoy diciendo un or, sería verdadero. Entonces esto es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que n1 es mayor que n2. Y que eso es con and. Vamos a decir que n1 es mayor que n3. Esto, por ejemplo, lo vimos en el ejemplo anterior. Así que, bueno, es más o menos lo mismo. Y aquí vamos a ponerle de mensaje que n1 es mayor que, podemos poner aquí, que v2 y v3, por ejemplo. En este caso, tienen que cumplir los dos. Si, por ejemplo, n1 supongamos que es 10 y n2 es, vamos a decir, 5 y este 3, pues en este caso sí, porque 10 es mayor que 5 y 10 es mayor que 3. Entonces, sí estaría bien. Si uno de los dos no fuera, vamos a decir que este fuera 40, aunque este se cumpla, este no. Entonces, ya no es mayor que los dos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ya por último, vamos a ver el tema del or. Que esto, por ejemplo, le podemos decir que si estos son iguales o si n2 es mayor que n3, sería que v1 es igual que v2. O, aquí podemos poner que el 2 es mayor que, y aquí tendríamos el 3. Ahí tenemos. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Por ejemplo, si esto yo lo ejecuto, fijaros que me dice 1 es menor que 2, se cumple. 1 es menor o igual que 2, se cumple. 1 es distinto que 2, perfecto. Eso es. Vamos a invertirlos. Por ejemplo, vamos a poner aquí 3, 2 y 1. Vamos a ver qué sale ahora. Fijaos que ahora dice, salen más cosas. 3 es mayor que 2, 3 es mayor o igual que 2, 3 es distinto que 2, 3 es mayor que 2 y 1. Fijaos que es mayor que los 2, lo que hemos dicho antes. 3 es igual que 2 o 2 es mayor que 1. Fijaos que aquí hay una cosa que no se cumple. Realmente, realmente este no tiene sentido, ¿no? Es decir, 3 es igual que 2. No es verdad, no es verdad. Pero sí, esto sí es verdad. Es decir, el 2 es mayor que 1. Entonces, está entrando porque esto es verdadero. Esto es importante para cuando hagáis vuestras condiciones. Esto también lo vamos a ver con el tema de bucles, que lo vamos a ver en unas de las siguientes secciones. Así que, continuamos.